Yo vengo con churros de mi vida a valer un pollo asado, literal Es verdad PISOS PICADOS VAMOS ALDEA ASILADA ASILADA Dice AISLADA Maldito Dildexico Oh, me falta esa parte de la isla mamahuevo Este cabrón hable ¿Cuál? A mi me falta esta ¿Pero por qué voy para allá? Cuando te vaya no vayas, yo sobrevivo No, eso no, la ultima vez no sobreviviste Hijo, ya no sobrevivió Para mamahuevo ¿Está acá conmigo? Sí ¿Dónde hay gente? Nah, estoy muerto Muerto Rematado Rematado Tengo hambre Que... Oye, a mi también me falta esa parte de la isla ¿Tení gente? Tranquilo Esteban, yo te salvo ¿Hay una persona ahí o soy yo? No, ¿verdad? El... El enemigo No... Yo lo tropelle Jajaja Mamah, se maneja Jajajaja Jajajaja Ay, ¿por qué no me registra esta zona en el mapa? Para una AP90 no vale la pena ¿Cómo que no, tonto? ¿Tú estás bien, mamahuevo? ¿Dónde está el cofre aquí? Abajo Necesitamos de eso, güey Hay lento de paz Tengo una ya Nah, entonces me la llevo yo ¿Sí? Mmm, esto me hicimos Vámonos ¿Dónde me hay gente loca? Yo ya lo matamos todavía Ya, 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 ya Vamos Ah, te dieron la Te dieron la ¡Oh! ¡Es así, papá! ¡Hueo! ¡Hueo! ¡Hay gente aquí! ¡Tengo gente aquí! ¡Voy! ¡Ah! ¡Muerto! Menos mal, no tenía más balas de escopeta aún. ¡Ah! Esto le llaman una agredencia. ¡Bah! Oye, no. ¿Pero abrete esto? Qué solito gratis. ¿Qué? ¿Que me abra? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Lllave? Ah, no. No, no, no. Llave. Listo. Recargado. Hay un cubo por aquí. ¿Cuánto hay gente? ¿Qué misión acá? No sé. Hay gente utilizando el... Ya, pero no te pregunte. Si vos beso. Hay gente utilizando qué. No, mierda. ¿Cuánto hay otro? No sé. Oh, mierda. Está ahí. Ah, soy desastroso. Uh, vamos. Tenía una llave. ¿Tenéis balas de pistola? Sí. ¿Dámelas? A la bebé. ¿No la ocupáis o sí? No. Toma. Tengo 180. Vamos. 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 No. ¡Que soy buen! ¿Por qué ni un hueón? ¿Por qué me tembla el mapa? ¿Lo usa la cámara? No te ni un hueón te temblan. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos? a tu corazón. Ahí. Vamos para allá Let me Into your heart ¿Dónde hay llaves? Ay, yo tampoco tengo esa zona de bloque ¿Pero si he estado aquí o no? O en un lugar parecido este Me llaman Esteban en el sector de De cajas Una ahí, esa escopeta Dorada Es la que me gusta Grandes héroes Ay, hay héroes Wow, ¿por qué me tiembla la cámara? Me estresa Vení, wow, deja temblor No, si no soy yo Vamos Pero weón, que estresante ¿Tomamos? A lo mejor No es la cámara Espérate, me meto el tiro Hola, ama ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. ¿Un coño de disparo? No, no hay. Sí, ahí es. Qué pesante... estas jugadas van... Eh... más de un fusil de tirador. Bueno, cuando consiga uno. Y la gente Ni idea Que eso? Ah una caña Uy bueno empezó Nice Eh un fusil de tirador Vale vamos Yo me lo estoy a mano el pirómalo No Hoy luego la gente Y donde esta mi gente ¿Dónde están las personas? ¿Estás conmigo? ¡Arriba! ¿Dónde está? Hasta la más alto Tete ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? No pues no veo nada No pues no veo nada Hay un bot No es para el bot ¿Dónde está? ¿Dónde están las personas? Es para este bot Hay una sopa que se tiene que arreglar Oh ¿Cómo? ¿Modificaste la receta? Mira, aquí estoy Estoy abriendo, hombre ¿Qué hueá me disparaste? ¿Me dispararon? Muerto, uno ¿Dónde? Me han tenido punto de una bala Muerto Ay, me he quitado la receta de vida, hombre Uh, llave Vamos Uh, hueón, la salvaje que me acabo de mandar ¿Me estaría muerto? Ah, tengo la habilidad de desplegar la delta ahora ¿Tú también tenías esa habilidad, hueón? Estoy en el dragón Hay una llave aquí ¿Dónde? Aquí No lo puedo recoger ¡Ven por arriba, hueón! ¡Ven por arriba! ¡Ven por arriba! ¿Dónde estoy? ¡Arriba este del dragón! Esteban, ¿estás bien? Ya estuviste tomando cosas ¿Y por dónde subo, hueón? Sube la primera planta y después subí con la espada No tenía la otra espada Estoy subiendo poquito a poquito, hueón Ah, ya subo con esta espada ¿Estás grandiosa o no? ¿Estás grandiosa o no? Subo dándole vuelta al... ¡Uy, qué bacán! ¡Nuu! Vale, subí ¡Wiii! Hola, bebé ¿Esto será un evento, a lo mejor? ¿Vam... vamos a entrar en zona? Donde empieza a avanzar ¡Yo no me muevo de aquí! Yo volvente a estar en todo el terreno No, pues aquí no se ve ni nada ¿Dónde estáis? Voy a llegar aquí No, aquí ¿Vamos a la granja o...? Esto es un error corrente de aire ¿Vue a la granja? Aquí hay cofre O sea, ya ves Pura mierda ¡Adiós, Cristián! ¡Adiós, Cristián! ¡Adiós, Cristián! ¿La isla no ha aparecido? Si ¿La isla no ha aparecido? Si yipi yipi me voy a esconder aquí y voy al baño voy a burro la torrenta esta a leipo? si si te la van a necesito escudo no voy a usar esto todavía let me into your home vale corte de mierda tu que me ves pero acaba de darle una propina al conductor dar una gran propina joder ya estoy christian ya estoy ya estoy vamos fuera de zona corre quien? la zona ah perdonar que te perdone dios yo no lo voy a hacer que te salí con tu mujer bueno uno mas uno menos oye si no era la cancion ¿no? en la casa, como el buen jugador pro player que soy, oye hay varias guardadas aquí, hay chupitos, estoy viendo, escudos, escopetas, un franco dorado, escopeta dorada, bueno me voy, bueno necesito ese, híjole, hay gente muy agresiva aquí, sí, hay gente muy agresiva, toma luego ese rifle y ven, vámonos, a la zona, que tengo miedo, me gusta la gente, me gusta meterte en una bolsa, bajo el agua, mamá huevo, digo, y para allá, a la casa, a ver quedámonos juntos, que siempre pasa lo que pasa, sí, a mí me dan miedo los arbustos, como mi, como una gente, bajo el agua, igual estamos, de atrás, muerto, ¿estabas solo? sí, tenía algo bueno, no, fallé, ¿dónde está? por allá, deslizándose, lo vi, lo vi, viene gente en, con, los ganchos, oh, tenía varios, bueno, ah, le fallé, cuidado, montísola, buena, tenia chupito, buena, 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 tenia uno, no, ah, ya, entonces, guardatelo tú, yo tengo mi escudo, regalga, todo esto, hay gente allá, ¿podéis marcar ahora, voy? muerto, buena, no lo matí, ¿es un bot? si se aleja mucho, si se aleja mucho, lo rematamos, si tu madre, yo vi el otro, yo vi el otro, está en la casa, no te creo la zona, ¿para qué es eso? por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha, ven, 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 no tengo vida yo, o sea, no tengo para poner vida, ay, que erís malo, güey, muerto, 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 nice, estamos en zona, ay, que francazo, estoy dando, bueno, ahora, hay gente, debe haber gente, en la roca de allá, hay un, estamos en una zona muy, muy plana, expuesta, no te creas, ven para acá, ven para acá, ven para acá, tienen que estar escondidos, bueno, es raro que no estén, ven para acá, ven para acá, ven para acá, tranqui, tranqui, tengo mi espada todavía, ah, ah, recarga, todo a tu, güey, rompe el arbusto, ¿lo viste? está por allá, en el arbusto de ahí, 130, 130, subo en la roca, ya veo, oh, no le di, no te sumí mucho, pueden tirar en franco, no, no está en la casa, oh, toma, le acabo de esquivar, tiene el láser, culiao, no te creo, no te creo, tiene el láser los dos, bueno, ¿te los podías hacer? ¿uno ve ahí? me arremato, no te creas, no lo vi, mana mía, sí, 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 te diría NP, pero sí, le quité galeta, aguantado fuera de la zona, pensé que lo podía matar, pero no, y le falló un francazo, enfrente, no sé cómo se lo falló, ya, segundos, está bien, ¿a qué hora te voy a comer? como en una hora más, vale, 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 perdóname, no es que tengo que preparar el queque, así que da igual, o sea que yo te doy igual, sí, sí, sí,